¡Listo para darlo todo en esta carrera! ¡Cuidado, Pau Patrol! ¡Yo también voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Rider aquí! ¡Allá voy! ¡Trabotas! ¡Trabotas! ¡Allá voy! ¡Intentemos eso! ¡Sí! ¡Turbo! ¡Intentemos eso! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastrofe! ¡Entra en acción! ¡Dos vueltas más! ¡Se ve el peor alcalde que... ¡Qué bien! ¡Entra en acción! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No! ¡Dos vueltas más! ¡Ya estoy! ¡Usemos el turbo! ¡Intentemos esto! ¡Que es bien! ¡Allá voy! ¡No lo jodas! ¡Sí, turbo! Ya saben qué hacer, equipo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera!